¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De adonde quiera que llegas, vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito, el machito El machito de cadera, de las mujeres Y los que en verdad se la tiran de machito son Vos de cumbia, satélite Tú te la tiras de musiquito, y de musiquito no tienes nada Tú te la tiras de tarolero, y de tarolero no tienes nada Tú te la tiras de trompetista, y de trompetista no tienes nada Tú te la tiras de muy tumbero, y de tumbero no tienes nada Tú te la tiras de muy guirista, y de guirista no tienes nada Tú te la tiras de muy bajista, y de bajista no tienes nada Tú eres un habladorcito, y de adonde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito Es como de Venezuela El ingeniero de Colón y Reco Sí, sí, sí Me fui El ingeniero de Colón y Reco Gracias.